Cuatro salidas para Félix, 2.25 de promedio de carreras limpias, ha salvado dos, tiene ocho ponches en cuatro entradas. Y en series del Caribe, de hecho, es uno de los nominados. 40 pasazos por el right field, allá está esperando Lagares, se produce el primer out. Decíamos Kevin, que David Ortiz, un estelar que dejó huellas también en la pelota caribeña. All strikes y bola, una base limpia. Línea a las manos de primera base, estaba bien colocado. Dani Santana, falla Riccara y dos outs. Dos bolas, dos strides, dos outs. Castillo en primera. Lo bailó con swing. Se lo llevó con un slider altísimo. Recojan, que ganaron las águilas.